¡Hola, bandita! Bienvenidos a este Detrás de Cámaras, banda Detrás de Cámaras de Café Tacuba María, bandita. Acompáñenme, bandita, porque vamos a estar ensayando, vamos a estar, lo voy a crear un poquito en mi día a día, banda. Y les cuento que el día de hoy, bandita, es martes. El día de hoy tengo ahora, desde que empezamos el 2021, ahorita que empecé a compartir con ustedes algunos videos los martes, así que para el día de hoy tengo preparado para ustedes un videíto que voy a estar editando ahorita, ya lo grabé el fin de semana. Y hoy martes lo voy a subir, así que me van a acompañar a editar un ratito ese video que es el que hablamos en el video de la pasión, bandita, que si conoces cuál es tu pasión. Si aún no lo has visto, banda, espero que lo veas. Aquí te voy a dejar el thumbnail para que lo puedas ubicar. Cuando subo estos videos de los martes, me queda un poquito, muy poquito tiempo como para ensayar ese día, así que no me pongo como que expectativas muy altas. Antes sí, bandita, antes sí me ponía como 50 mil cosas de que quería hacer y luego terminaba frustrada porque no las voy a terminar todas. Pero ayer estuve precisamente un poquito sacando la canción, pero no completamente, así que todavía me falta ensayar un buen. Y luego ya me acompañarán a la grabación de María del Café Tacuba. Bueno, creo que el único cover que tengo a Café Tacuba es el de Olita de Altamar, que ya lo hice hace uno, es un buen. Y esa canción, la de Olita de Altamar, a mí me encanta, me encanta y me encantó el video cuando lo sacaron y me encantó la rolita, me encantó el feeling de la rolita y todo, y entonces hice el cover. No había pensado en hacer más covers de ellos y hasta que hace poquito recibí comentarios de ustedes que querían más covers del Tri y que a propósito también algo de Café Tacuba. Así que me van a acompañar a editar un ratito. Hola, bandita, y seguimos aquí en el martes, bandita, porque el día de hoy les subí, les acabo de subir un video nuevo acerca, hablando de, acerca de la pasión, bandita, de, de, si conocen, preguntándoles a ustedes si conocían cuál era su pasión, porque para mí ese es un tema que me encanta, me encanta platicar, porque es algo, por la pasión que tengo a la música, abrí el canal, por la pasión que tengo a la música, empecé a tocar, por la pasión que le tengo a la música, ahora sí que tuve que dejar de lado toda la pena y toda, sí, toda la pena que sentía y porque era realmente una persona muy penosa, bandita, cuando era una niña era una cosa de pena que me moría. Entonces, la pasión me ha llevado por muchos lugares, bandita, y obviamente me trajo hasta ustedes porque abrí el canal, bandita, y bueno, de eso estaba hablando justo en el video del día de hoy, es que me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes. Ahorita, banda, ya les digo que son pasadas las 9 de la noche, acabo de terminar unas pendientes que tenía, una clase y unos pendientes que traía ya. Ahorita me voy a poner a ensayar un poquito, un poquito la rolita de María, que quiero, estaba ahorita tratando de sacar la figura que hace Meme con este pianito con el cual le sopla, que no sé cómo se llama la verdad, pero quiero como que ubicar la figura que hace Meme con su instrumento y se me hace que ya más o menos la tengo lista, déjenme que se las paso, voy a agarrar la guitarra y se las voy a pasar, bandita, porque es la que voy a estar tocando en el cover. Ok, así que ya para esta fecha obviamente ustedes ya vieron el cover, espero que les haya gustado también y que hayan cantado muchísimo esta canción de María. La verdad es que yo me acuerdo mucho del video, banda, con esta actriz que no recuerdo ahorita su nombre, pero esa actriz a mí me gusta muchísimo, siempre me llama mucho la atención porque como que tiene mucho porte y como que tiene todas sus facciones, expresan muchísimo y quedan súper perfectas para la canción de María. Pero bueno, banda, déjenme agarro la guitarra para enseñarles la figurita que voy a estar haciendo en el pedacito donde toca Meme, así que, Meme del Real, déjenme agarro a la guitarra. Bandita, voy a empezar por decirles que los acordes que utilizo esta canción son muy fáciles, son alrededor de seis acordes y se los voy a platicar de una vez, son los acordes que yo voy a estar haciendo para esta rolita y es un Do sostenido menor, un Mi mayor, La mayor, Sol sostenido menor, y los otros dos acordes son un Fa sostenido menor y un Mi mayor. Esos son todos los acordes que voy a estar utilizando en el video. Pongan la atención, ya saben que anoten los acordes que les estoy diciendo y luego se van al video a practicar conmigo, bandita, y van a ver que les va a salir súper bien. Ok, ahora, vámonos con la figurita que hace Meme, que es más o menos así. Segunda cuerda, traste doce. Segunda cuerda, traste diez y nueve. Y después subimos a la tercera cuerda, traste nueve. Ok, ahí va. Ahí está. Y luego nos vamos al, otra vez nos regresamos a la cuerda dos, traste diez y nueve. Y subimos a la dos otra vez. Ok. Y después diez, nueve, otra vez de la cuerda dos. Y luego nueve de la tercera cuerda. Ok. Ya cuando juntamos, vamos así. Ok, y luego vamos otra vez. Y luego diez, nueve. Y luego nueve de la tercera cuerda. Luego sería diez, nueve de la cuerda dos. Doce. Y volvemos a repetir. Diez, nueve, doce. Y luego diez, nueve. Y luego subimos a la tercera cuerda en el traste nueve. Ok. Entonces todo el juego está entre la cuerda tres y dos. Y entre los trastes doce, diez y nueve. Ok. Entonces de ahí no me pierde. Está realmente muy sencillo. Yo, déjenme les enseño que tengo un... Voy a ver si lo... A ver si jala. No sé si jala, bandita. Ay, mi silla y hace mucho ruido. Espero que... A ver si jala. O sea, me encontré este pequeño organito, pianito. Que no sé si voy a echar a andar, banda. Este mini, mini pianito. Lo tengo desde... Banda, no sé. Desde que yo estaba chiquita. Y ahora, moviendo unas cosas aquí, mi esposo me dijo, oye, me encontré esto. Y yo, ¡oh! Un granito. O sea, le voy a poner pilas. Este, a ver si jala. Ojalá que sí jale. Y si jala, voy a hacer pruebas a ver si lo puedo meter. Estaría increíble meterlo aquí en el cover. Pero bueno. A ver si... A ver si lo hago funcionar, banda. Otra cosa que les iba a recomendar, banda. Les iba a recomendar un afinador. Que estoy... Así, ¿por qué? Bueno. A ver, déjenme les recomiendo. Les voy a recomendar un afinador. Yo el que utilizo... La vez pasada me preguntaban qué afinador utilizaba. Yo, en mi teléfono, traigo este afinador. Que se llama Guitar Tuna. No se alcanza a ver. Ahí está. Se llama Guitar Tuna. Este... Ese es el afinador que yo utilizo. Ya lo utilizo desde hace un buen ratito. Y la verdad es que está bastante bien. Digo, para lo que es afinar, es muy rápido. Me sirve. Y pues, desde que lo bajé, desde que lo descargué. Creo que tengo la versión de ese. De ese, en especial, tengo la versión gratuita. Y me funciona muy bien. Así que, ese sí lo recomiendo para afinar. Guitarra creo que también trae para afinar bajo. Y ukelele. Ok, banda. Ahorita me van a acompañar un poquito a ensayar. Y ahorita nos vemos. Rolota, banda. La verdad es que es una rola muy, muy, muy buena. Un clásico, definitivamente. Como todos los que tocamos aquí en el canal. Banda, ya terminé de tocar. Nos vemos mañana, bandita. Vamos a descansar. Hola, bandita. ¿Cómo está, banda? Bienvenidos a Letras de Cámaras, bandita. El día de hoy ya es jueves, banda. Y ayer, miércoles, no les pude grabar. O sea, aquí hay un montón de cosas que ya luego les contaré. Les estaré contando, bandita. Y, este... Anoche me desvelé un montón, banda. Porque estaba trabajando en una rolita. No necesariamente del viernes de cover. Es una rolita, este... Que le tengo mucho cariño. Entonces, anoche me desvelé un montón. Mandó un montón. Pero bueno, el día de hoy es jueves, bandita. Ya son como una de la tarde, más o menos. Y aproveché ahorita que está bueno el clima. Y que los peques están en la escuela. Porque ya van a salir. Tengo como cinco minutos para enseñar. Así que les voy a enseñar. Porque acabo de subirles una story a Instagram. Para los que no me sigan. Aquí les voy a dejar la info para que me sigan, bandita. Déjenme les enseño. Mis básicos del día de hoy, bandita. Les voy a recomendar. ¡Claro que sí! Este, tengo tres colores favoritos, banda. Que a lo mejor ustedes ya los ubican por el canal. El color negro, el color blanco y el color rojo, bandita. Esos son mis colores más favoritos de la vida. De la vida. Entonces, casi siempre ando vestida de esos colores. Y ahí les subí una historia a Instagram hace un ratito. De los básicos de mi día de hoy, bandita. Y es que el día de hoy, obviamente, ando con mi chaqueta negra. Y traigo también unos pantalones negros. Ya ven que vieron la... Para los que vieron el video de la vez pasada, de que traía mis pantalones de cuero rojo. De tipo de Ross, de Friends. Bueno, el día de hoy traigo unos negros con blanco, banda. Aquí se los enseño. Blanco con negro. Obviamente, chaquetita negra porque está fresco, banda. Y mis converse, bandita. Mis converse adorados. Que no me los quito para nada. Que algunos de ustedes me decían que qué padre eran los converse. Los primeros converse yo me los compré, yo creo que cuando tenía en la... Estaba en la universidad. Y ya de ahí jamás, o sea, jamás he dejado de comprar converse. O sea, de hecho, tengo unos... De hecho, tengo los primeritos que me compré. Los converse, los primeritos, los primeritos, primeritos. Este, los tengo guardados, banda. Porque son una cosa para mí, así como que... Ay, mis primeros converse, me encanta. A mí me encanta andar en converse, me encanta. Y más porque ando atrás de los niños todo el día, banda. O sea, obviamente... No, banda. Son lo mejor, lo más cómodo de la vida. Yo sé que igual muchos dicen que no son muy cómodos los converse. Pero ya cuando te acostumbras son comodísimos, banditas. Comodísimos. Entonces, déjenme les enseño. A ver. Aquí están mis converse amados, adorados de la vida, banda. Y por acá mis básicos que les decía en la story. Obviamente, andar vestida con blanco y negro me encanta. Y los básicos del día, música, banda. Y mucho café. Sí, café, café, café. Y es que, banda, había estado haciendo un poco de frío. Bueno, no. Han estado muy lindos los días. Y voy a aprovechar ahorita para ensayar un ratito. Así que acompáñenme, bandita. Vamos a ensayar tantito. Espero, bandita, que ya hayas ensayado la rolita con los acordes que te enseñé, banda. Son los mismos que voy a estar ahorita utilizando. Así que solamente le voy a dar unas vueltecitas más y voy a correr. Porque tengo que hacer, tenemos que comer, bandita. Ahorita ya es hora de ir a comer. Así que, de voladita, de voladita, una ensayadita. ¿Qué es lo que les decía? Aunque tengan cinco minutos, banda, dale, ensaya. Esos cinco minutos están súper bien. Al menos para que recuerden la canción. Y ya saben qué, estaba anotando que me fallaba la letra. Me fallaba la letra de la canción. Entonces, lo tengo que memorizar, bandita. Así que, bueno, ahorita los veo. Hola, bandita, ¿cómo están, bandita? Oigan, pues ya es jueves en la noche, bandita. Ya, ahora sí, vamos a empezar a grabar. Y solamente les quería mostrar. Bueno, ya, ya ensayé. Ya ahorita ya ensayé. Este, anduve apuradísima toda la tarde. Bueno, no, fíjense que hoy me dio chance de contestar algunos de los comentarios que me habían dejado en el último video, que es el de Tu Pasión, este, así que les pude contestar a todos los que me dejaron comentarios, les estuve contestando hoy. Y, bueno, ahorita ya me cambié, como pueden ver, ya me cambié. Ya, este, me recogí el cabello porque no lo quería traer suelto el día de hoy. Y déjenme les muestro que por primera vez, por primera vez, este, como venimos con esta canción, no sé si recuerdan el video de María, este, no sé, grabado en las calles, yo me imagino que en las calles de Oaxaca o una cosa así, se me ocurrió que podía poner unas flores, bandita, para ambientar, para ambientar el día de hoy. Y, a diferencia de los demás covers, hoy voy a estar sentada porque se me antoja como que es una canción muy lenta. Aparte, el video es en blanco y negro, que no sé qué tal se verá el video de nosotros en blanco y negro. No sé, banda, no sé si, estoy pensando que a lo mejor lo puedo hacer en blanco y negro. Voy a estar cantando sentada, voy a estar cantando sentada, y a un lado mis flores. Bien romantic, y pues ya, bandita, ya vamos a empezar a grabar, y si aún no has visto el video, te lo voy a dejar por aquí para que lo vayas y lo veas, y espero que te haya gustado mucho si ya lo viste, bandita. Así que bueno, los voy a poner aquí en el tripié, y vamos a empezar a grabar. Vamos, banda. Hola, bandita, pues ya terminé de grabar el video, banda, ahora sí que voy a pasar todas estas cosas a donde van. Voy a tratar de recoger un poquito porque tengo, la verdad, hecho un despapalle. Déjenme les enseño. Ahí está mi guitarra, el tripié que lo tenía súper cerquita, y tengo aquí el organito. Oigan, sí pude, como ya vieron en el video, sí funcionó este pequeño teclado Casio del año del no sé qué año, la verdad, banda, es una joya. Esto es una joya. Funcionó perfecto. Así que lo vieron en el video. Espero que les haya gustado el sonido, porque la verdad es que es un sonido muy lindo. Por acá tengo mis audífonos, tengo las pilas que utilicé para esto, porque lleva cuatro pilas, lleva una exageración de pilas. Tengo mi laptop por acá, un poco de café. Voy a empezar a recoger, bandita, porque ya son cerca de las dos y media de la mañana, casi las tres de la mañana. Y yo hoy me tengo que ir a dormir, banda. Yo creo que mañana, como que ya los traigo un ratito conmigo, y luego ya despedimos este video, bandita, ¿ok? Y pues nada, banda, hasta mañana. ¡A dormir! ¡Hola, bandita! Oigan, pues ya hoy viernes, ya acabo de subir el video hace un ratito. Ahorita ya son las nueve de la noche, lo subí más o menos como a las siete. La verdad es que, banda, el proceso de edición me toma un buen ratito. Me tomo un buen rato y obviamente no hago otra cosa más que estar frente de la computadora. Justo ahorita les acabo de postear en Instagram la portada del video, bandita, pues para estarles avisando como que todo, a todos de que ya está arriba. Y voy a hacerles ahorita mismo una historia para los que me siguen en Instagram. ¡Hola, bandita! ¿Cómo estás, banda? Paso para avisarte que ya tenemos un nuevo video en el canal, bandita. Ya está arriba, banda. Y es que el día de hoy venimos con una rola tremenda. Y play, banda, para cantar conmigo. Así que ahí los veo, bandita. Y gracias, gracias, gracias. Déjenme sus comentarios porque los voy a estar leyendo. Y gracias a los que ya me dejaron comentarios ahí. ¡Gracias, bandita! ¡Nos vemos ahorita! Siempre como que siento que tengo que decir un montón de cosas. Y tengo que ir muy rápido para que no se me corten las historias así. No, esa prueba es error, banda. Esa prueba es error. Pero bueno, bandita, ahora sí. Ya nos vamos. Ya hice mi story. Ya las voy a subir, bandita. Para los que no me siguen en Instagram y en Facebook, aquí se los voy a dejar la información. Porque yo no sé qué están haciendo que no me sigan, bandita. Así que ahí los dejo. Digo, aquí se los dejo. Síganme, bandita. Y ahí nos vemos en mi Instagram. Ahí nos vemos en mi Facebook. Y aquí nos seguimos viendo en el canal, por supuesto, bandita. Los veo. Les mando abrazos, besos y mucha buena vibra, banda. Bye.